Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Fuego de noche, nieve de día Noche a noche en blanco sin dormir Ardo entre los pliegues de mi cama Yo sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Tu loca manía, tu loca manía Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Oh tú, fuego de noche, nieve de día Tanta pasión, tanta osadía